Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tiempo para el deporte aquí, en la Ocho Burgos. Hoy, en No Solo Fútbol, en la versión televisiva de la nave del deporte, les vamos a hablar atentos al menú de ciclismo. Va a estar con nosotros el presidente de la Federación de Castilla y León de Ciclismo, el burgalés Mariano Palacios, de baloncesto con espacio para la tertulia y la opinión después del victorión del San Pablo en el pabellón hamburguesa, en el Santiago Martín de Tenerife y, cómo no, de fútbol, sobre todo de fútbol, porque va a estar en este plato de televisión el futbolista del Burgos, el Punta Alicantino, Alfredo Juan Mayordomo Mayor. Prepárense, que vienen curvas. Despegamos. San Pablo se va al parón con una sonrisa. Liderado por Dominic Saton y Álex López, el conjunto de Diego Epifanio demostró de lo que es capaz y asaltó la pista del Iberostar Tenerife. Los antecedentes no invitaban a pensar en que el San Pablo pudiera saltar el Santiago Martín, pero los de Epi mostraron una vez más que son capaces de enfrentarse a cualquiera en esta liga. Y eso que el inicio distó de ser el ideal, ya que Tenerife arrancaba enchufado desde el triple. Sin embargo, un parcial de 2-14 permitió a los nuestros irse 6 arriba al final del primer cuarto, 15-21. En el segundo periodo, la defensa burgalesa cerró mejor la zona exterior, Canaria. Y fue justo ahí cuando comenzó la actuación estelar de un brutal Dominic Saron, que apoyado en Álex López dejaban el tanteador en 35-44 al descanso. En el arranque del tercer cuarto se vivieron los peores momentos. Iberostar clausuró su aro y de la mano de David White llegó a ponerse por delante. Epi llamó entonces a capítulo a sus hombres y a falta de 10 minutos, la ventaja volvía a ser burgalesa, aunque solo por 3 puntos. En el periodo decisivo, de nuevo la dupla Saron López, flanqueada por el serbio Goran Huskic, cortó todos los conatos de reacción local para cerrar el octavo triunfo del curso para un San Pablo que permanece cada día que pasa más unido. Muy contento y sobre todo porque los chicos están muy contentos, porque hemos venido de un mes de enero bastante malo y creo que el equipo cada vez va a más. Teníamos una oportunidad de llegar a la Copa del Rey en la cuarta plaza en solitario, empatados con el Unicaja y no hemos jugado al nivel que veníamos haciéndolo en los partidos de casa. Electrónicos definitivos de la vigésima jornada de la Liga Endesa. Valencia Basquet 87, Obradoiro 94, Real Madrid 82, Quirolbet Basconia 76, Unicaja de Málaga 99, Baxi Manresa 97, Barsalas a 106, Montaquipo en la Brada 76, Herbalife Gran Canaria 85, Delteco Gipuzcoa 90, Cafés Cándelas Breogan 77, Ucan Murcia 73, Iberostar Tenerife 83, San Pablo 88, Divinas Seguros Juventud 88, Técnic Conta Zaragoza 73 y Movistar Estudiantes 91, Moraván Candorra 90. El Barcelona llega líder al parón con 17 victorias. Segundo se coloca el Real Madrid con 15, tercero el Quirolbet Basconia con 14 y cuarto Unicaja con 13. San Pablo sube a la duodécima plaza con 8 victorias, las mismas que el Movistar Estudiantes. La zona roja es para Cafés Cándelas Breogan y Montaquipo en la Brada con 7 triunfos, Herbalife Gran Canaria con 6 y en descenso Ucan Murcia con 5 y Delteco Gipuzcoa con 4. Herbalife Gran Canaria será el próximo rival del San Pablo. Rugauto, concesionario oficial Citroën Pellot en Burgos, patrocina este espacio. Tiempo muerto en pista, turno para recomponer tácticas e ideas. Están con nosotros esta noche Alberto Ayuso, a quien yo tenía especialmente muchísimas ganas de saludar. Bienvenido también en esta nueva temporada Alberto, gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy amable. También yo tenía muchas ganas de venir por aquí a darme vuelta también. El letrado Alberto Ayuso, don Alberto Ayuso, pero está también don Juan Abril, que no es ni mucho menos que Alberto. Hola Juan, buenas noches. Bien, totalmente bien. Mira la sonrisa de Juan, yo creo que es fácil sonreír, ¿no Alberto? Después de lo que nos regaló el San Pablo el pasado sábado. Nos regaló un gran partido, una gran victoria, una salida muy difícil, complicada y bueno, también para un partido difícil para refrendar el buen partido que se hizo aquí en casa, la llegada de Satón, que es el comentario que está encima de la mesa, la cuestión de la que estamos hablando todos permanentemente. Y bueno, pues era complicadísimo, se arrancó una victoria de las Islas y se consiguió con buen juego, con mucha solvencia en los dos aros. Insisto, una victoria de mucho valor para mí y que yo creo que además de dar ese pequeño salto, que en una clasificación apretada como la que estamos en esos puestos del 12 al 18, que estamos bastante ajustados todos, es una victoria que va a tener mucho peso. Además de eso, las buenísimas sensaciones que dejó el equipo en general. Es un triunfo, Alberto, que nos demuestra que además podemos plantarle cara a cualquiera, siempre con los pies en el suelo, pero ojo, hay que levantarse y aplaudir el partido que ha hecho un equipo de Burgos en la Liga Endesa con un rival como Tenerife. Sí, bueno, mira, si os dais cuenta, bueno, lo sabéis, pero ya la afición, en la anterior salida en Valencia, con un equipo de encuadro, con muchas bajas, con muchos problemas, después de una dura derrota, etc., etc., el equipo dio una cara muy buena, ¿no? Es un equipo que compite muy bien, es un equipo muy serio, muy profesional, que no se deja vender en ningún sitio. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos una garantía. Hay días que salen mejor las cosas, hay días que salen peor. El día que jugamos aquí contra el Juventud, que fue el partido inmediatamente anterior, bueno, pues nos pasaron por encima y así es el básquet, ¿no? Bueno, no tiene vuelta de hoja, pero al día siguiente nos levantamos y hicimos un gran partido fuera. Esta vez que teníamos más mimbres, que veníamos con otra moral y además este jugador ha aportado algo que el equipo, yo personalmente no me había dado cuenta que necesitábamos, pero realmente ahora te das cuenta que nos necesitábamos y muchísimo, ¿no? Entonces, claro, el salto de calidad es importante. Juan, el porcentaje de acierto, además, brutal. Ayudado y acuciado por un gran Dominic Saturn y también por un muy buen Alex López. Bueno, Alex López, de hecho, no falla ningún tiro de campo. Lo único que falla es un lanzamiento de tiro libre. Dominic Saturn lleva dos partidos espectaculares, pero es que un 83% de acierto en tiros de dos en un partido de la mejor liga de Europa es muy complicado. Por mucho que puedas decir, que incluso lo comentaba Chus Bidorreta en sala de prensa, que Ibero Star no había defendido bien, que les haya falta de intensidad, es que luego hay que meterlas. Es verdad que se consiguieron situaciones relativamente cómodas, con posiciones francas para nuestros tiradores, pero, al calco, es que hay que meterla en la canasta. Un acierto muy grande que por momentos ayudó cuando Tenerife intentó apretar, que apretó por momentos el conjunto canario, que tenía muchísima calidad, pero en los momentos decisivos nosotros supimos veraros, supimos mover muy bien el balón, cosa muy importante. Movimos el balón con mucha paciencia, que nos ha faltado otros días en los momentos importantes, con tranquilidad hasta encontrar la mejor situación, usando muy bien el extra pass para encontrar a tiradores en las esquinas en determinados momentos del partido. Eso quiere decir que el equipo estaba con confianza, salieron las cosas, se consigue una victoria de mucho valor, le hemos ganado los dos partidos a Ibero Star Tenerife, que la semana anterior había dejado en 57 puntos en el Santiago Martín al líder de la liga, que todo hay que decirlo, 57 puntos al Barça no es fácil, y le metimos más de 12 puntos por encima de su media habitual de encajar puntos a la tercera mejor defensa de la liga, que era la de Ibero Star Tenerife, al que también le hicimos tirar menos de tres que de dos, cuando habitualmente es todo lo contrario, porque los canarios son el equipo que más triples tira de la liga. Alberto, clave mover bien el balón, como ha dicho Juan, clave la aportación de Dominic Satton, alguno dirá, esto es potencia sin control, él ha dicho que está encantado, pudiendo subir el balón, jugar a campo abierto, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que al final, de alguna manera, sí que habrá que, entre comillas, si se permite la expresión, pues tranquilizar, domar, adaptar un poco, a un jugador que es tan virulento, que es tan intenso, que es tan brutal en el juego, porque eso es lo que ha demostrado en estos dos partidos, y es un poco la trayectoria que todos nos hemos molestado en buscar un poco de este jugador, y él es así. Evidentemente no puede hacer una forma de juego el equipo en torno a él, y tendrá que adaptarse también a una complejidad táctica que tiene el equipo de Epi, a la que también va a tener que jugar. Lo que pasa es que yo creo que los equipos, al final, se marcan a este nivel de ACB tan interesante y tan intenso, se marcan por pequeñas diferencias, ¿no? Y meter un jugador que tenga una sexta velocidad, que tenga esa intensidad más en el rebote ofensivo, que sea capaz de estar en la línea de pase muy intenso, y consiga contagiar a todo el equipo, eso es algo que le faltaba al equipo. El equipo tiene muy buenos jugadores, tiene muchísima calidad, es un equipo muy bueno, ¿de acuerdo? Pero quizá le faltaba ese arranque de visceralidad, y encontrar eso es dificilísimo, y esto ha sido un mirlo blanco, pero nunca mejor dicho. Desde que arrancó la temporada, ¿qué te parece el San Pablo? Hemos oído muchas cosas. Primero se alzaron demasiado las expectativas, luego hemos tenido incluso voces críticas que nos situaban en lo más abajo del panorama. ¿Dónde estamos realmente, Alberto? Yo la verdad es que ni al principio de la temporada, cuando las cosas iban mejor, y el equipo, la plantilla, el roster, sí que pintaba muy bien, pero yo creo que el equipo sí que se había mejorado respecto del año pasado, ni cuando las cosas han ido peor, porque se han perdido algunos partidos, y bueno, tampoco he sido... Ni me he lanzado las campanas al vuelo, ni me he venido abajo rápido. Las competiciones son muy largas, la liga es muy larga, el equipo técnico tiene bien trabajado al equipo, el equipo tiene calidad, y evidentemente remontar un golpe fuerte de reformar una parte del núcleo duro de la plantilla de una manera tan rápida, es muy complicado. O sea, la marcha, juntarse además en tan poco espacio de tiempo, la baja de Krasto, la baja de Radonsich, y sobre todo el golpe inesperado de la marcha de Deon Zonson, que se gestó en 48 horas, y de repente te quedas sin el jugador franquicia, no solo del equipo, sino un jugador que en la liga ya marcaba una referencia, un jugador importantísimo, cada equipo que jugaba con nosotros tenía que jugar un poco en función de Deon Zonson, y eso es algo que levantar cabeza era muy difícil. Evidentemente ha habido una resaca, después de eso el equipo ha estado noqueado, y bueno, pues hemos ido levantando cabeza poco a poco. Si la aparición de Saturn, yo creo que el equipo hubiese salido adelante, con otros jugadores o con los que están, yo creo que sí, porque el equipo es un equipo que juega bien y que tiene buenos mimbres, pero evidentemente encajar todos esos golpes uno tras otro, pues es difícil, lo han hecho muy bien. ¿Algo tiene este equipo que es capaz de sobreponerse a todas las adversidades, Juan, un equipo que lo decíamos en la introducción de esa noticia, de esa crónica de ayer, se va ahora al parón con una sonrisa? Mejor forma de irse no puedes encontrar. El equipo, lo decía bien Alberto, ha estado por momentos noqueado, no haciendo malos partidos, que todo hay que recalcar, porque quizás el peor de toda esa tanda, lógicamente, es el antes mencionado del Juventud, pero contra Andorra se compite bien, contra el Barça al día que supimos que se marchaba de un torno, se compite bien, contra Valencia estuvimos a puntito de dar la campanada con el equipo cogido con pinzas, ganamos bien a Guipuzcoa, jugando un buen balón a partir del segundo cuarto y esto es la confirmación de que, como decía también en piensa la de prensa, el equipo se va volviendo a encontrar, está volviendo a ensamblar las piezas y ahora te vas al parón con una sonrisa, con margen, con aire fresco, más tiempo para trabajar sistemas para adaptar a Dominic Sharon al resto del equipo y sobre todo que siempre con victoria se trabaja mejor, eso no lo vamos a negar nadie en el mundo del deporte, se trabaja muchísimo mejor cuando has ganado un partido que cuando lo has perdido. Sobre todo, perdón, sobre todo la ansiedad, la ansiedad de una semana tras una derrota, la ansiedad de una semana para preparar un partido tras dos derrotas o tras un parón ahora, pues sería un escenario muy complicado, a pesar de que hay una reválida cada fin de semana, pero la ansiedad con la que se trabaja es distinta, yo creo que controlar la ansiedad en este deporte y a este nivel es una cuestión fundamental. Pues tenemos por delante dos semanas de alegría y sobre todo de tranquilidad, tranquilidad a la mía por haber tenido a estos dos miuras al lado, Alberto Ayuso, que muchísimas gracias, que un placer. Gracias a ti, hasta pronto. Juan, lo mismo. Encantado. Ya les han visto, no tienen ningún problema para hablar de baloncesto. Hasta aquí el básquet, vamos ya con el fútbol. El Burgo se volvió de vacío del campo del colista. Los de Fernando Estevez no generaron apenas ocasiones y pagaron caros sus errores defensivos. Caen de nuevo, además, a zona de descenso. El Burgos revivió malas sensaciones y concedió un balón de oxígeno al filial del Depor en su pelea a la desesperada por la permanencia. Los gallegos llevaron el peso desde el minuto uno buscando las cosquillas a un equipo burgalés que esperaba pertrechado atrás y buscaba sus opciones a la contra, aunque las ocasiones claras escasearon durante los primeros 45 minutos. Tras el descanso, el Burgos empezó algo mejor y de hecho marcó, aunque el gol de Cerbero fue anulado por fuera de juego. El choque se igualó y apuntaba al 0-0 hasta el minuto 75. En ese momento, un pase raso desde su propia frontal de One dejaba solo de manera incomprensible a May y el uruguayo definía con clase ante Saizar. El cuadro de Fernando Estevez buscó el empate pero se encontró con el 2-0. Una contrarápida del Fabril la culminaba con un gran disparo desde la frontal Johnny Montiel. Los capitalinos caen de nuevo a descenso antes de recibir la visita del San Sebastián de los Reyes. Un error de atención brutal en un balón a la espalda donde tenemos superioridad tres contra uno se ponen por delante y a partir de ahí bueno, nosotros atacando y ellos contragolpeando llega ese segundo gol y nosotros no hemos acertado lo que hemos tenido. Descontento porque creo que no se puede tirar el trabajo semanal por un error de atención tan importante que hacía tiempo que no cometíamos y que hemos cometido hoy. En segundo lugar hemos le hecho a los chicos en el vestuario no llega el primer gol no llega la adversidad pero el equipo tiene que levantarse no puede agachar la cabeza y otra vez he tenido la sensación de que ha llegado esa adversidad y hemos agachado la cabeza. Resultados de la 24ta jornada del grupo primero de segunda B Quijuelo 1 Salamanca 0 Deportivo Fabril 2 Burgos 0 San Sebastián de los Reyes 1 Ponferradina 0 Coruchó 1 Fuenlabrada 1 Rápido de Bouzas 0 Celta B1 Pontevedra 2 Internacional de Madrid 2 Las Palmas Atlético 0 Valladolid B1 Atlético de Madrid B3 Navalcarnero 0 Real Madrid Castilla A2 Cultural Leones A2 y Unionistas de Salamanca 0 Unión Adarbe 1 Fuenlabrada y Atlético de Madrid B comparten la cabeza del grupo primero con 44 puntos por 41 de Sanse y 40 de Ponferradina y Real Madrid Castilla El Burgos cae a descenso directo con 26 puntos empatado con el play-out que marca el Adarbe Perderían la categoría junto a los capitalinos Navalcarnero y Rápido de Bouzas con 21 y el Fabril con 17 El San Sebastián de los Reyes será el próximo rival del Burgos Club de Fútbol El Mirandés tardó 75 minutos en tirar abajo el muro de la Unión Popular de Langreo Los rojillos siguen al intratable Racing de Santander El fantasma de los primeros partidos ligueros en Anduba sobrevoló por muchos minutos pero el Mirandés acabó sacando tres puntos que le permiten seguir segundo y aumentar ventajas sobre Logroñés y Baracaldo Desde el inicio los de Borja Jiménez llevaron el peso y comenzaron a poner cerco al área asturiana Sin embargo la actuación de Adrián Torre y la falta de puntería dejaron el tanteador sin moverse antes del descanso a pesar de las numerosas intentonas La segunda mitad comenzó con un susto bien desbaratado por Limones A partir de ese momento el control volvió a cerrojillo y las oportunidades se siguieron sucediendo pero la pelota no quiso entrar en el arco visitante hasta el 75 de partido Hugo Rama caracoleaba en el pico del área sacaba un trayazo que se topaba con Adrián Torre y el rechace lo cabeceaba con suspense John Guribi para romper el cerrojo Tras el gol los mirandesistas pudieron ampliar más la renta pero la eficacia no volvió a aparecer el mirandes sigue a nueve puntos del Racine antes de afrontar la visita al filial del Sporting Nos ha costado solo hacer gol creo que que hemos hecho si no el mejor partido del año uno de los mejores hemos tenido un volumen de ocasiones altísimo otra vez como los de la primera vuelta hemos sido un equipo súper agresivo Nuestro plan era intentar jugar un poco con la ansiedad que podíamos generar si no eran capaces de hacer gol aguantamos bien la primera parte la segunda se nos hizo un poco larga porque no éramos capaces de tener el balón era cuestión casi de empatar a cero o esperar que ellos acertaran marcadores de la vigésimo cuarta jornada del grupo segundo de segunda B Amorevieta 1 Gimnástica de Torre La Vega 1 Leyó A1 Tudelano 2 Guernica 2 Athletic B1 Real Oviedo B1 Real Unión 1 Logroñés 1 Calahorra 1 Real Sociedad B3 Sporting B1 Minandés 1 Langreo 0 Arenas de Guecho 2 Baracaldo 1 Izarra 1 Cultural de Durango 1 Racing de Santander 4 Vitoria 0 El Racing sigue con velocidad de crucero en la tabla del grupo 2 con 56 puntos 47 tiene el Mirandés 44 en Logroñés y 41 en Baracaldo En la zona de peligro está el Guernica con 25 en play out y en descenso a Amorevieta también con 25 Vitoria con 20 Gimnástica de Torre La Vega con 19 y Cultural de Durango con 16 puntos El Sporting B será el próximo rival del club deportivo mirandés En el grupo octavo de la tercera división el Burgos Promesas continúa inconmensurable con su racha sin parar victoria frente al Santa Marta para los de Carlos Aguilera El Seat Arlanza Motor solo pudo sumar 1 en San Amaro y hubo empate en el municipal de Briviesca entre el equipo de César Rodríguez y la Arandina Tanteadores de la vigésimo cuarta jornada del grupo octavo de tercera división Burgos Promesas 1 Santa Marta 0 Zamora 4 Almazán 0 Numancia B4 Astorga 1 Virgen del Camino 2 La Granja 0 Tordesillas 0 Ávila 0 Segoviana 1 Júpiter Leones 1 Seat Arlanza en motor 1 Uxama 1 Benvibre 1 Cebrereña 1 Cristo Atlético 2 Lavañez 1 y Briviesca 0 Y Briviesca 0 Arandina 0 La Arandina sigue liderando el grupo octavo con 57 puntos por 56 del Zamora 54 de la Segoviana y 47 del Numancia B que tiene dos partidos menos El Promesas es un décimo con 32 puntos El Seat Arlanza en motor decimosexto con 17 y el Briviesca penúltimo con 11 y un partido menos Bajarían junto a los de la Bureba Zebrereña con 14 y Uxama con 10 puntos La próxima jornada el Seat Arlanza en motor viaja a feudo del Júpiter Leones el Briviesca a La Bañeza y tendremos derbie entre Arandina y Burgos Promesas Y hoy para nuestro uno contra uno futbolístico nos hemos traído al plato de no solo fútbol al chico nuevo en la oficina para el Burgos es el Punta Alicantino Alfredo Juan Mayordomo Mayor El Seat Arlanza Bienvenido Mayor Buenas noches ¿Cómo estás? Hola, buenas noches ¿Qué tal estás? ¿Cómo van estos primeros días en Burgos? La verdad que muy bien ¿no? Contento, ilusionado de la familia también y bueno ya prácticamente adaptado a los compañeros al cuerpo técnico y a la ciudad ¿Cómo se produce tu llegada aquí a la capital burgalesa en el mercado invierno vienes de Castellón? No sé ¿Cómo te llaman? ¿Cuánto te lo piensas? No, a ver al final pues desde que me dicen en Castellón que no cuentan conmigo pues nada es la primera vez que en el mercado invierno salgo de un equipo y bueno pues me pongo en contacto con representantes y bueno y sale la opción del Burgos alguna más opción también había y bueno al final pues decidí venir aquí porque creo que es un proyecto serio un proyecto ilusionante un proyecto que me gustó y bueno también está cerca de Ponferrada donde es mi mujer y bueno y la verdad que bueno con el niño pequeño que tenemos de un año pues también nos viene bien estar cerca de la familia ¿Cómo han ido las cosas en Castellón? sé que no muy bien pero quiero que me lo expliques que me lo cuentes porque uno ve las cifras pero tiene también una explicación ¿verdad? Sí, bueno en Castellón al final pues en verano termino contacto con el Reus y bueno ya tengo no me voy a mentir tengo una cierta edad y bueno y es difícil pues seguir en segunda división yo creo por la edad y porque pues bueno ya también viene gente más joven y bueno y pues espero noticias de equipos y bueno me sale la oportunidad de Castellón un club histórico con un muy buen proyecto y bueno y tengo la opción de ir prácticamente a cualquier equipo de segunda B de equipos de puestos punteros de todos los grupos y bueno me he decidido por Castellón porque creo que es un proyecto bueno un proyecto ilusionante con una masa social importante donde hay 13.000 socios y demás y bueno me ofrecen dos años de contrato y bueno pues también está cerca de Alicante por lo que te comentaba antes de mi hijo y tal y bueno y empieza la temporada y bueno empezamos con un entrenador y bueno al final en estos seis meses pues han pasado tres entrenadores y bueno yo creo que no se hicieron las cosas bien desde el principio yo prácticamente he jugado prácticamente he jugado todo no he tenido la suerte de marcar goles y bueno y en invierno pues deciden prescindir de mis servicios y bueno pues tengo que verme en los juzgados con ellos desgraciadamente y nada y como te he dicho antes pues surge la opción de venir a Burgos porque yo creo estoy bien me encuentro bien para seguir jugando y bueno y creo que es una buena oportunidad y han un proyecto serio como es el del Burgos y aquí estoy con todos esos cambios llegas a Burgos ¿qué equipo te has encontrado? ¿qué vestuario ha visto mayor al llegar? pues la verdad que bueno un vestuario muy unido tengo que decir también que en Castellón es un vestuario muy bueno y aquí en Burgos pues la verdad que un vestuario muy bueno muy unido en el que hay una competencia muy sana y en el que yo creo que se lleva todo el mundo muy bien y bueno y yo creo que es importante para salir de la situación en la que se está Ayer estuvimos por Acoruña fue tu debut con el equipo blanquinegro saliste en la segunda parte tanto desde fuera como luego desde dentro ¿cómo lo viste? Bueno pues el partido fue comentabas antes del programa pues un poco raro ¿no? porque yo creo que es verdad que ellos salieron salieron de inicio mejor que nosotros y hasta que yo creo que 25 o 30 minutos donde antes de la primera parte estuvimos nosotros bastante mejor que ellos y bueno en la segunda parte yo creo que estaba igualada hasta prácticamente que llegó el primer gol de ellos ¿no? El partido se volvió un poco loco y bueno el segundo gol ya llegó al final cuando ya íbamos a la desesperada Hablábamos antes fuera de cámara de ese primer tanto del filial del D por ahí en Abegondo es que es un pase que nadie se espera porque yo creo que ni quiere hacerlo que le sale y ya está Al final es un un balón que tiene el central zurdo y bueno yo voy a voy a presionarle y yo creo que hay que meter un pase un pase largo al espacio a la banda a la banda derecha nuestra y bueno yo creo que le pega un poco mordida y con la con la con la fortuna para ellos de que hay un jugador allí entre entre los dos centrales nuestros y se planta prácticamente delante de Sáizar bueno mayor con 35 años algunos se atreverá a decir que ya estás de vuelta y que ya no tienes fútbol en las botas imagino que eso en tu cabeza no existe no ya te comentaba antes yo no voy a ser un jugador que me vaya arrastrando por los campos yo creo que estoy bien físicamente me encuentro bien y cuando no me encuentre bien pues me retiraré y ya está sin más pero bueno yo creo que aún me quedan dos años dos o tres de fútbol porque mi cuerpo me lo va a permitir y bueno y como no he tenido tampoco lesiones graves pues voy a estar dando guerra un poquito más además de que lo de las lesiones te avala y que se te ve bien físicamente permíteme que te lo diga tu trayectoria también más de 200 partidos en la categoría de plata de que has aprendido en todo este tiempo bueno la verdad que yo cuando empecé a jugar al fútbol no tenía pensado sacaba mis libretas y sacaba mis números para decir pues a ver si me compro una casa un coche y bueno y yo soy soy diplomado en educación física en primaria y bueno y sacaba mis números pues para para poder vivir bien y tal y bueno al final pues el trabajo la ilusión y la constancia pues me han llevado a estar siete años en segunda división y a poder a poder estar mejor de lo que yo tenía pensado y bueno al final yo creo que ha sido dedicación me gusta mucho el fútbol vivo por y para ello y bueno y ahora el único que me está quitando un poco de fútbol es mi hijo que yo muy pequeño tiene un año y bueno y la verdad que pues yo soy un chico de fútbol y bueno antes de tener a mi hijo los fines de semana me he cargado cinco o seis partidos o sea me gusta mucho y bueno he aprendido mucho de todos los entrenamientos que he tenido tu carrera se relanza en San Andreu digamos son 21 goles es un año muy importante para ti y a partir de ahí el lanzamiento hacia la segunda división ¿no? Sí la verdad que pues podemos decir que el momento importante de mi carrera deportiva en segunda vez fue en San Andreu donde conseguimos el campeonato nos metemos en quedamos primeros y nos metemos en playoff no conseguimos encender ante la Ponferradina y curiosamente pues firmo con ellos aunque nosotros nos subimos terminaba el contrato con San Andreu y bueno me ofrecieron una oportunidad de firmar allí dos años firmé dos años allí en segunda división pero bueno el primer año descendimos y el segundo volvimos a ascender y estuve otro más estuve tres años en Ponferrada conocí a mi mujer y bueno y a partir de ahí pues Las Palmas Alcorcón dos años Reus otros dos y bueno y luego Castellón y ahora Burgos ¿no? lo que suelen poner los periodistas un trotamundo del fútbol pues el que no me ha costado salir de casa porque creo que muchos he tenido compañeros amigos que creo que han sido que son o han sido mejores que yo y por la pereza de no salir de la zona y demás pero bueno a mí me gustaba tanto que quería pelear por un sueño que yo creo que lo sigo cumpliendo porque sigo jugando y bueno y estoy orgulloso de eso es verdad que es un paso valiente en busca de un futuro mejor vamos al origen ¿dónde empiezas a dar tus primeras patadas? a ver las empiezo a dar las primeras patadas en el colegio es verdad que empiezo en el colegio jugando a fútbol sala yo creo que ¿en Aspe? en Novelda yo iba al colegio a Novelda soy de Aspe pero iba al colegio a Novelda y bueno empiezo allí en el colegio y con creo que con ocho años pues vienen los equipos o sea el entrenador del equipo de mi pueblo de Aspe a ver si quería jugar al fútbol y bueno y ya con ocho años pues pasé a jugar antes no había fútbol 7 ni fútbol 8 a jugar al fútbol 11 en el equipo del pueblo y bueno pasé allí tengo que decir que mi pueblo tiene 20.000 habitantes o más o menos y bueno y hay cuatro o cinco jugadores de fútbol profesional y bueno y creo que llegué hasta hasta cadetes cadetes creo que cadetes de segundo año pues vinieron vinieron los del Hércules a por mí y bueno pues al final decidí yo junto a mis padres que en esa edad pues los padres también deciden decidimos apostar un poco por el fútbol y porque también tenía que saltarme algunas clases algunos días por la tarde y bueno hablamos con el colegio y demás y no nos pusieron ningún impedimento y y bueno ya fui al Hércules donde estuve desde cadetes pues hasta el primer equipo pues creo que fue seis o siete años seis o siete años en el Hércules donde conseguí un ascenso a segunda aunque no participé mucho pero bueno formaba parte de la plantilla y y bueno y a partir de ahí pues ya me tuve que buscar la vida por ahí Benidorm Lleida Villajoyosa Anttiñen luego San Andreu donde todo cambia con esta trayectoria que hemos repasado yo imagino que a Mayor no le costará mucho hacer su primer gol en el plantillo nosotros lo estamos deseando ya muchísimas gracias por tu tiempo y cuando quieras vuelves esta es tu casa ¿vale? Muy bien muchas gracias Mayor el nuevo delantero del Burros Club de Fútbol el de Aspel de Alicante le han conocido un poquito más le vamos a dejar ahora con nuestro Noticias Express es la actualidad de Capital y Provincia en nada en dos minutitos y a la vuelta nos espera el presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla y León no se vayan ya inmersos en nuestro Fora de Juego hoy es muy especial también para mí para quien les habla hace no mucho un burgalés aterrizó en el puesto cabecero en la máxima representación de la Federación Territorial de Ciclismo se llama Mariano Palacios y está aquí conmigo y con ustedes esta noche a mi izquierda Mariano buenas noches buenas noches Samuel ¿cómo estás? bienvenido muchas gracias lo primero ¿sabes qué día es hoy? creo que parte de 11 de febrero 11 lunes, sí hoy cumples 100 días como presidente efectivamente 100 días 100 líos pero bien va la cosa bien ¿cómo ha ido la vida en estos 100 días? pues bien bueno yo creo que la gente está en principio pues relajada yo creo que va la cosa bien ya venía la cosa un poco rodada siempre hay pues hay alguno que te llama oye a ver si podemos hacer y tal ya hemos empezado con los con los torneos nuestros propios con el Open de Castilla y León de BTT de XC hemos empezado ya hemos las selecciones ya las hemos llevado a dos o tres sitios la Copa de España de pista ayer hicimos buenos puestos hicimos tres o cuatro podiums y llevamos dos líderes hemos hecho cuartos como la primera la primera etapa o sea va un poco ya va un poco rodado ya ha empezado la competición pero bueno hasta la competición de carretera que en definitiva es al final lo más importante lo que más número de carreras hay pues ya hemos empezado alguna pero vamos es en abril cuando empezamos fuerte con todas las competiciones nuestras para Burgos es una suerte tener a un burgalés como presidente de la Federación Autonómica de Ciclismo y como hoy cumplía 100 días en el cargo pues le hemos querido tener aquí en No Solo Fútbol está además recién llegado de Argentina de la Vuelta a San Juan sí ahí hemos estado aquí al lado aquí al lado ¿cómo ha ido eso? 12.000 kilómetros hemos ido Barbero y yo representación de Burgos y bien nos ha ido nos ha ido bien en nuestro trabajo que hacemos los españoles que vamos allí a organizar un poco lo que es la carrera el núcleo duro de la carrera lo hacemos los españoles y nos ha ido bastante bien y al Movistar y a Barbero pues le ha ido muy bien Barbero ha hecho un trabajo increíble para lo que es él que es un sprint y ha trabajado como gregario y han acabado ganando se ha metido en fugas además ¿no? sí y además en una que no era su fuga que era una fuga que iba a 7 kilómetros alto colorado a la etapa reina estaba a 7 metros la fuga y él empezó a tirar como un desposito además iba a lado de él bajaba digo joder ¿cómo va este? ¿a dónde vas Carlos? y sí, sí y dejó la fuga en 3 minutos y subiendo o sea que bien bien ha estado muy bien el último día también se metió en la fuga que estuvo toda la jornada hasta la última vuelta un circuito impresionante de 16 kilómetros con 100.000 personas viéndolo casi y ahí estuvo ahí estuvo ha estado muy bien ha estado muy bien para Carlos Barbero y para su equipo esa carrera la Vuelta a San Juan Mariano que se viene realizando de forma profesional en el máximo nivel desde hace 3 años ¿no? sí 3 años lleva lleva 36 ediciones pero bueno nosotros estábamos haciendo siempre la Vuelta a San Luis y bueno pues hubo un año que fueron a verla y querían hacer algo parecido y nos llamaron lo empezamos a organizar y tal y ya lleva 3 años y vamos es la mejor carrera de Sudamérica ahora mismo es impresionante es 2.1 todavía no tiene la categoría de Vuelta a Burgos pero tiene 7 días con uno de descanso son 8 días de carrera o sea de competición 7 etapas y muy bien va mejorando año a año me decías fuera de cámara que ha sido desde Argentina desde donde se han llamado para que vayáis a organizar la carrera el aparato organizativo de recorridos fotofinis llegadas en fin esto habla muy bien del nivel organizativo de las pruebas en España yo creo que sí además llevamos ya años en San Luis y tal y bueno habían visto nuestro trabajo querían hacer algo como te digo en España se organizan muy bien las carreras he estado en varios sitios también europeos y bueno España siempre tiene un puntito a veces somos un poco alborotadores un poco de ruido pero yo creo que lo hacemos bastante bien habitualmente se hace bastante bien ¿cuánto tiempo llevas en el ciclismo Mariano? yo no tengo manos aquí para pues yo mi primera pues 30 años hace este año mi primera licencia fue en 89 de aspirante y bueno pues justo 2019 30 años 30 años que fíjate hemos hecho ya varias cosas hemos hecho juez de carreras regulador ha sido también delegado de la federación de los árbitros en Burgos presidente del comité de árbitros de Castilla y León ¿de qué has aprendido en todo este tiempo? yo creo que se aprende de todo y día a día tú vas a una carrera aunque sea de escuelas en un pueblo perdido de la provincia de León en Zamora y ya lo aprendes o sea siempre se aprende algo cuando se tiene interés cuando no se tiene interés por mucho que te digan que vayas nosotros los árbitros pues muchos seminarios muchos cursos pero el que no tiene interés al final o va por ir y tal pues no acaba de aprender y en el plano federativo igual se aprende de todo el mundo hay gente que lleva más tiempo que yo en cargos y siempre un consejo que te puedan dar siempre viene bien hablar con la gente y los organizadores hay organizadores que tienen 80 años y siguen organizando carreras entonces siempre aprendes algo de todo el mundo Mariano ha estado en carreras bueno hemos hablado de que venía ahora de Argentina pero ha estado en carreras de la talla del Giro de Italia está habitualmente cada año en Vuelta a España como no en Vuelta a Burgos donde empezó donde empezó en esto del ciclismo Mariano el hecho de que un Burgales con la trayectoria como tú esté en el puesto cabecero de la Federación Territorial alguno dirá para Burgos es una suerte pero tienes que ser ecuánime ¿no? sí, sí no cabe duda nosotros además es que somos una región la más grande de Europa la región más grande de Europa y es una región complicada ¿no? los desplazamientos sobre todo de los equipos vete desde Almazana a Villablino ¿no? tienes 350 kilómetros casi de ida y luego de vuelta entonces desplazar niños de escuelas es complicado entonces hay que hay que saber un poco pues cotejar todo y intentar que sea lo más económico posible porque además nuestro deporte no es un deporte es un deporte muy raro el ciclismo no tenemos un terreno de juego no tenemos nada cerrado no hay taquillas y tú pones no hay duchas no hay vestuarios no hay nada te llevas a a 150-200 corredores con 25-30 coches detrás ambulancias guardias civiles policías ambulancias lo llevas todo el movimiento por unas carreteras es un deporte muy complicado de organizar y muy complicado de llevar entonces pues bueno hay que intentar contentar a todos lo cual siempre es muy difícil 100 días han pasado desde ese 3 de noviembre de 2018 en el que se hizo festivo el nombramiento me decías entonces voy a intentar luchar por la base porque es el futuro de este deporte si bueno el proyecto que tiene este año para este año y el que queda la federación es bueno está estructurado de una cierta forma son tres zonas en Castellarón es muy grande la zona A y C y compiten entre ellos luego se hacen unas finales pero bueno lo que queremos hacer es juntar a todas las escuelas juntar a todos organizadores de carreras de escuelas técnicos hacerles un pequeño intervío de a ver como quieren que se haga el campeonato porque nadie nunca somos tantos que no se puede estar de acuerdo son nueve provincias tres o cuatro escuelas cada provincia son treinta y tantas escuelas más organizadores y unos quieren que sea competición provincial otros quieren que sea autonómica en completa los chicos las niñas es un poco complicado entonces queremos este año hacer un intervío y llegar a un acuerdo por lo menos para el siguiente año y hacer una competición de escuelas que es lo primordial si no hay escuelas todo lo demás desaparece nosotros tenemos una buena base de escuelas tenemos buena base de cadetes en junio ya baja un poco sobre todo féminas baja un poco y los chicos también bajan un poco y donde nos falta un poco yo también es en élite su 23 el paso a profesionalismo este año ya tenemos un equipo nuevo en León de élite de féminas y este proyecto otro para correr ya casi world tour son proyectos pero bueno a largo plazo esas son las intenciones de la federación territorial en cuanto a la base volviendo a tu última experiencia esa carrera en la vuelta a San Juan a mi personalmente me han llamado la atención dos cosas una es ese paso por el río desbordado pero que paso en aquella etapa la imagen es espectacular si pero bueno este año ha sido nada hemos pasado bien y no ha habido problemas el otro año tuvimos que retrasar la etapa dos horas la misma etapa porque en el desierto yo había llovido por la noche y no se podía pasar por la carretera fueron las máquinas habitar un camino por detrás y se pasó toda la caravana por allí para la salida faltaban equipos de llegar y tuvimos que retrasar a dos horas y al llegar a meta el otro año tuvimos que parar la carrera y pasar porque cubría prácticamente hasta la rodilla pasaron los corredores y tal y este año ha sido muy poquito ha frenado los corredores hemos frenado todo el mundo y hemos pasado bien es un sitio pues que no llueve nunca y cuando llueve pues llueve a mares este año por ejemplo llovió en la quinta etapa creo que fue y empezó a caer agua y se acerca el de Radio Voz allí van todas las motos con los micrófonos detrás narrando la carrera y me dice regulador Mariano Mariano dice ¿cuándo suspende la carrera? digo ¿cómo suspende la carrera? dice sí hombre dice está lloviendo llueve muchísimo y tal y no hombre digo no sé mira ahí tenemos las imágenes justo eh sí bueno sí se nos ha escapadita y nada era prácticamente un charco el otro año fueron mucho mucho más mucho más y te preguntaban ¿no? que ¿por qué no suspendías la carrera? que no suspende la carrera digo no se puede suspender la carrera por esto dice yo llevo 30 años narrando carreras en San Juan y en la carrera no ha llovido nunca nunca entonces no sabían llevaban todos los micrófonos descubiertos lo llevaban guardado y tal y bueno pero bueno son allí pues están acostumbrados a eso y pero vamos es una afición impresionante calor allí ¿no? sí este año ha hecho un poquito menos 43 grados la máxima yo creo que apenas un poquito pero hasta el otro año que se llegó en 47 en el circuito del último día y en la cartera hacía 52 de sensación térmica no tiene nada que ver este año ha hecho ha hecho mejor temperatura y se notó en la última etapa que si el otro año dicen que había 40 o 50 personas este año habría entre 80 y 100 mil personas viendo la carrera la otra circunstancia ha sido la expulsión de un ciclista del quick step de un ciclista belga por una actitud en una foto esto ha sido un poco controvertido pero una vez más el ciclismo demuestra que es tajante porque el ciclismo siempre está en el foco y tú lo sabes bien pero cuando tiene la oportunidad de dar ejemplo lo hace no se le dio ni la más mínima oportunidad pocas oportunidades esto salió allí nos sorprendió además estamos cenando cuando salió la foto y esto que nadie sabía vino su director David Abramati estábamos con el jurado además el presidente era Carmelo Astigarra un español un vizcaíno era el presidente y se acercó David Abramati que era el director dijo que mira esto había pasado y tal vino de la organización también el presidente del jurado técnico de la UCI dice yo hasta que no me diga nada la UCI no puedo hacer nada yo por un video de internet o lo que fuera una foto yo como no sé nada no tengo ningún bueno esto se fue haciendo una bola sobre todo en Europa se fue viralizando si se viralizó un poco salió también el diario de Cuyo que es el diario de Lima el principal y bueno ya al día siguiente por la mañana pues ya llamaron de la UCI dijeron para preguntar que había pasado el quick step llamó a su patrón a la patria de febre y bueno hablaron con David Abramati y luego ya llamaron el organizador que es el gobierno de San Juan y el gobernador dijo que eso era inadmisible para un país como Argentina y que había que tomar medidas y al final se tomó la medida la medida que era pues la retirada de carrera del ciclista por la imagen que había dado de la organización y de la UCI de lo que estamos hablando es de una fotografía que apareció en las redes que se hizo también pública y viral como hemos comentado de un ciclista detrás de una aficionada haciendo una pose de índole sexual bueno fue expulsado y yo quería ir por aquí Mariano porque el ciclismo está siempre en el foco por el dopaje pero el dopaje no solo existe en el ciclismo existe en todos los deportes sin embargo el ciclismo siempre es el que más al que más se tacha bueno no es que se tache es que el ciclismo siempre ha ido más adelantado que todos los demás deportes en prevención del dopaje puede haber deportes que bueno vimos en Bilbao también en en los levantadores de si en los escolar y en Piedra no como se llama los culturistas y tal entonces el ciclismo siempre ha estado muy avanzado fue el primero que prácticamente que empezó a investigar el dopaje como se hacía el dopaje como se dopan la lista de la UCI era mucho más amplia que la del Comité Olímpico Internacional hace unos años era totalmente y ahora ya el ciclismo como tal como federación no tiene nada que ver con el dopaje ahora ya es la agencia mundial de dopaje la PSAD en España es la agencia que lo llevan y las federaciones ya no tienen nada que ver con el dopaje se trata igual que se puede tratar el boseo el baloncesto cualquier deporte y se hacen los controles lo que pasa es que se hacen más controles que en todos los demás deportes ¿y por qué? bueno porque es un deporte muy agonístico es un deporte que claro aguantar 21 días en una bicicleta en tal con esos esfuerzos tan terribles pues se supone es igual que un maratoniano el deporte más de un día más agonístico es el baratón son 42 kilómetros a tope y después el ciclismo que son 21 días seguidos de un esfuerzo tremendo entonces se supone que esa gente es la que más debería de tomar alguna sustancia para aguantar eso pero vamos no es así si se compara el número de controles que hacen al año con el número de positivos que se dan vamos no es nada de hecho eso colocaría el ciclismo entre uno de los deportes más limpios probablemente probablemente porque todo el mundo sabe que si gana le van a hacer control aparte de los sorteos que se hacen para que le toque a uno u otro y de parte después si hay algún indicio la agencia mundial de antropaje tiene un seguimiento con el libro de salud de los deportistas que saben cuando tiene picos más altos más bajos se hace matocrito si está más del 48% de matocrito ya no puedes correr esa carrera aunque no te sancione está muy controlado en todas las carreras los premundiales se hacen en todas las categorías y hasta los másteres ya se hacen está muy controlado el ciclismo el Buros BH ha sido uno de los últimos equipos salpicados por este tema a nosotros evidentemente nos duele no lo vamos a negar porque es el equipo de casa ha tenido un tiempo de autosuspensión lo llaman un periodo de suspensión sin competir ya han arrancado la competición y no lo han podido hacer mejor con ese mayo de la montaña para Diego Rubio en la comunidad valenciana ¿cómo les ves en este nuevo año? nuevo color supongo que querrán limpiar y cambiar el chip al final ha tenido que ser duro para ellos también muy duro muy duro sobre todo para la gente que les apoya a los sponsors y su director que yo estoy convencido que no tiene nada que ver fueron casos puntuales de gente puntual es muy complicado a ti te da un chaval metes a un equipo profesional y si no gano igual me echan y tal y es una tentación eso es una tentación y es así yo creo que el equipo está totalmente limpio se le metió vamos se le metió es una autosuspensión es una suspensión que hizo la UCI pero de menos días de lo que le tenía que haber caído con lo que con lo que le están un poco la UCI esculpando al equipo y diciendo bueno te toca pues te toca yo creo que han hecho un buen trabajo este mes y medio han estado concentrados en diversos lugares y la prueba es que han ganado ya la montaña han subido todos los días al podio y un podio en final y eso para un equipo de la categoría del Burgos es importantísimo quizá eso que comentabas de que al final el ciclismo es un deporte que por desgracia no cuenta muchas veces con apoyos económicos el corralito vamos a llamarlo así profesional es muy reducido y los ciclistas saben que una plaza en un equipo es muy preciada por lo tanto aparece la tentación pero ningún equipo le va a decir a un corredor o ningún director oye do paté porque es contraproducente para ellos mismos ahora mismo vamos igual hace unos años yo no lo sé pero ahora mismo es imposible que alguien le diga a un ciclista además yo siempre he defendido que el último culpable siempre es el ciclista porque a ti te lo puedo decir hace muchos años los equipos que decían que es que el médico me lo daba el director me lo daba el cocinero me lo daba el último culpable es el que lo toma entonces yo creo que ahora mismo eso es vamos no cabe en cabeza de ningún director decir a un corredor que tome una sustancia para beneficiar su esfuerzo yo creo que no Mariano la última estamos en febrero todavía queda para la próxima vuelta ciclista a Burgos pero imagino que te apetecerá charlar un poquito de ella te quería pedir un mensaje bueno para que la vuelta por fin pegue el espaldarazo que necesita de cara al calendario internacional lo tiene complicado por las fechas esto lo hemos hablado mil veces pero lo merece no hay una vuelta provincial en España como la vuelta a Burgos ni siquiera en Europa es que no existe es una pasada ni provincial ni regional el nivel que tiene la vuelta a Burgos de organización está a nivel no de los de World Tour sino de las grandes de las tres grandes o sea en cinco días el nivel organizativo que tiene lo bien estructurada que está el nivel de hoteles que sirven a los equipos el nivel de seguridad que es la mejor del mundo incluso hay un detalle en Burgos se inventó Vicente Marijuán un coche técnico se llama que iba delante de carrera y miraba cualquier cualquier cosa que hubiera en la carretera se había que arreglarla limpiarla un coche que va 40 o 50 kilómetros delante y tal y este año se ha incluido en el reglamento internacional obligatorio en las carreras poner un coche precarrera para que mire todo lo que hay mal y solucionarlo en carrera o sea Burgos siempre ha sido innovadora y pionera y bueno no puede subir más por el calendario UC World Tour que había o sea World Tour no se puede llegar en este momento pero bueno yo creo que la categoría os categóric está es la mejor del mundo y después coincidir en el calendario con varias entre ellas una World Tour este año la han quitado alguna pero bueno luego están las intereses de las caras comerciales de los equipos World Tour que llevan a sus mejores corredores no mejores si tienen el equipo que ir a California porque los intereses de sus marcas están allí o a Polonia otros años o tal entonces es un poco complicado pero bueno yo creo que tú preguntas a cualquier equipo a cualquier director y de la vuelta a Burgos hablas maravillas todo el mundo entonces ¿qué esperanzas podemos tener de que algún día sea reconocida como? no si reconocida es a nivel en el ciclismo es reconocida lo que vale que ya te digo el World Tour es un coto muy cerrado y no se va a poder subir nunca es un tema logístico es un tema logístico no hay más hueco luego aparecerán además los equipos de Oriente vamos los equipos perdón las organizadoras de Oriente y bueno es donde está el dinero y la UCI pues al final y todo el mundo va donde está el dinero la vuelta a Qatar la vuelta a Dubai la vuelta estas vueltas que tienen mucho dinero no tienen mucho prestigio pero tienen dinero y al final pues bueno las casas comerciales y esto pues van donde hay dinero como todo los confesionales es complicado sabes que yo creo que yo creo que lo verdaderamente importante es que la vuelta a Burgos está hecha con el corazón y que mientras sea así su futuro está garantizado si además bueno este año se ha involucrado y tenemos una carrera internacional la vuelta a Burgos femenina que es otro que bueno esta sí que el próximo año si tenemos un pelín de suerte y tal puede ser World Tour es una carrera que al final la logística es un día menos que la vuelta a Burgos pero la logística es muy parecida y aquí van a venir los mejores equipos del mundo y además está solapada con otra porque claro en diputación que es la organizadora a ver si hacemos una carrera internacional pero claro no podemos dejar los juniors y los cadetes sin hacer que para eso es la base entonces se hacen dos vueltas a Burgos una con otra entonces el esfuerzo es impresionante y algún día se verá reconocido todo eso en el ciclismo femenino también tenemos mucho que contarles será en otra ocasión pero Sara Martín que ha empezado ya su temporada hace muy poquito la tuvimos por aquí en la 8 Burgos así que Mariano Palacios como nos hemos quedado sin tiempo te invitamos para que vuelvas como ya nos dijiste la última vez volveré por aquí para contaros algo nuevo presidente de la Federación de Castellón de Ciclismo casi nada Mariano gracias muchas gracias a vosotros un placer a ustedes les emplazo para dentro de 7 días y 7 noches será aquí la cita en este mismo plato hasta entonces sean buenos y sigan disfrutando del deporte adiós i've become so numb i can't feel you there i've become so tired sacado un rayado que si no ve y el rechazo de los cabezos de los cabezos de los cabezos